Esta mañana en una conferencia de prensa, Juan Pablo Mastrangelo, quien es director de turismo de la Municipalidad de Junín, presentó la propuesta turística, tanto de Junín como también de otras localidades. En este caso, localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos conversando con él. Nosotros hace años que venimos trabajando en el consorcio de municipios turísticos de la provincia y siempre hablamos de regionalizar y potenciar por región y por producto. Ellos vienen a promocionar lo que es termas, sierras y lagunas. Realmente, para nosotros es un honor que vengan ellos con nosotros en la gira nacional y provincial. Entonces, en el marco de la gira propia de su región, vinieron a Junín a presentar sus productos. ¿Y cuáles son estas propuestas que tienen ellos y cuáles son las propuestas que ustedes también les ofrecen cuando van a presentarse a esos lugares? Bueno, lo nuestro siempre es lo que es en el marco de eventos y espectáculos. Eventos deportivos, espectáculos musicales y teatrales. La pesca que volvió. Las bondades del Parque Natural Laguna de Gómez. Las actividades de deporte extremo que tenemos, que es bastante. Y bueno, ellos vienen a promocionar el fuerte que tienen, que es sierras, termas y lagunas. También pesca, así que es muy bueno también el producto de ellos. ¿Cuál ha sido entonces el resultado de este intercambio? Ah, muy bueno. Nosotros, por lo general, como somos municipios en materia de turismo emergente, nosotros, para nosotros no tenemos el aparato que tiene un pinamar, un mar de plata. Entonces, municipios que están surgiendo ahora en materia de turismo, nos conviene mucho más y nos sirve muchísimo la promoción de boca en boca, que ellos mismos nos presenten en sus ciudades, la presentación con los medios. Así que para nosotros es una herramienta muy útil y nos da muy buen resultado. Tanto a ellos también, obviamente. Tenemos el municipio, un cristo, el matadero. Y aquellos que son un poquito más longevos, se pueden acordar de la historia de Pecuen. Ahí están las ruinas, se puede recorrer, se brindan excursiones guiadas y se lo puede recorrer en toda su totalidad. A lo que fue una villa turística, principalmente en los años 74, que compitió con Mar del Plata. Y bueno, actualmente se brinda la excursión a lo que quedó, ¿no? De las ruinas, que uno ve un panorama único, porque imaginate que al estar 25 años bajo el agua y un agua que tiene 10 veces más de sal que el mar, está todo como petrificado en sal. Todo tiene una capita así de sal, hasta los árboles. Es fantasmagórico esto, ¿no? Es un paisaje, sí. Es un poco fantasmagórico y también de emotividad, porque ahí donde uno se pone a pensar de la historia de la gente que perdió todo, no deja de pasarle sentimientos cuando ve eso. También tenemos una colonia muy grande de flamencos, hacemos avistajes de aves. Tiene una rica historia en lo que fue la campaña del desierto, porque éramos punto estratégico en lo que fue la llamada Sanja de Alsina. Bueno, y todo lo que es vidas y actividades al aire libre, estamos llenos de esas actividades, bicicletas, caminatas guiadas. Así que invitarlos a disfrutar de Carué. Para el que quiera más información lo puede hacer a través de www.termasdecarue.gov.ar o llamando al teléfono 02936 430660. Ahora, Javier, vos sos muy joven. ¿Cuánto hace que estás en la dirección de turismo? Hace dos años que estoy en la dirección de turismo. Sí, sí. 30 años tengo. Capaz que parezco más joven. Pareces más joven, sí. Y, digamos, este intercambio que se hace entre las distintas regiones de la provincia es bueno porque generalmente uno se relaciona más con lo que se ofrece desde Buenos Aires. Pero en este cambio hay un intercambio entre, en este caso, hay un intercambio entre municipios. A ver, nosotros lo que veíamos que nos pasaba en todos los municipios era que teníamos un turismo de dos días, de tres días, un turismo de fin de semana. Que hacía la gente de IVA, fin de semana, fin de semana largo. Que por suerte tenemos bastante éxito con esto de los fines de semana largo. Y se volvía, no se quedaba en la región. Y teníamos que complementarnos porque quizás en Carué también iban a ser termas, hacían las actividades al aire libre y la gente quiere seguir haciendo más cosas. Nosotros somos todos destinos que estamos, nosotros el eslogan que tenemos es a un termo de distancia. Ninguno de los destinos está más de 100 kilómetros cada uno. Entonces proponemos esto de asociarnos y brindar diferentes alternativas de atractivos. El que va a Guaminí, por ejemplo, puede ir el hombre a pescar y deja a la mujer haciéndose termas en Carué. Estamos a 50 kilómetros. Otro día se quedan dos días en Carué y a los dos días se pueden ir para Sierra de la Ventana o a Torquins. Hacer todo lo que es senderismo. Después tienen a Puan también, que queda a 50, 60 kilómetros. Entonces la idea esta de asociarnos es la de brindar diferentes alternativas y que el turista que nos visite no se aburra y no se quede con solo un aspecto del sector del sudeste bonaerense. Así que creo que está bueno. Justamente venimos ahora de San Antonio de Areco, de un foro que era justamente esto, a ver cómo podíamos diversificar la oferta para brindar más alternativas. Así que bueno, estamos probando, vamos a ver, este es el primer año que lo ponemos en funcionamiento al corredor. El año pasado estuvimos trabajando en lo que fue toda organización, diseño de imagen. Así que vamos a ver cómo nos va. Esperamos que nos visiten a toda la gente acá de Juní y de la región.